Tenemos unas oportunidades increíbles de inversión y potenciales. El norte tiene un enorme potencial, pero requiere de muchísima inversión en infraestructura. En el mes aniversario de La Paz consideramos oportuno destacar que este departamento pasó de un escenario de liderazgo en la década de los años 90 a un profundo estancamiento que obligó a sus habitantes a migrar en busca de mejores destinos. Actualmente este retraso se ve reflejado en su economía, que pese a registrar grandes ingresos por concepto de construcción, servicios y minería, sus habitantes no perciben esos resultados. Porque resulta que la minería del oro paga muy pocos impuestos, 2%. De igual manera el sector comercial y de servicios, gran parte en la informalidad, paga muy pocos impuestos. Cuando agarramos el departamento de La Paz vemos que producimos el 27% del PIB, eso es como 11 mil billones de dólares por año. Entonces, si bien se ha producido este boom comercial de construcción y de minería en el departamento de La Paz, y en especial en las ciudades de El Alto y La Paz, esto no se ha traducido en más ingresos para el departamento. Ante esa realidad surge nuevamente el desafío del norte paseño como un polo de desarrollo sostenible para el departamento de La Paz. La Cámara Nacional de Industrias trabaja en la implementación de este ambicioso proyecto, donde se identificaron seis poblaciones para este propósito. Caranavi, Palos Blancos, Yucumo, que viene a ser la frontera con Alto Beni y El Beni, San Buenaventura, que sigue siendo La Paz, que es básicamente la puerta al Mamoré. Nos vamos más al norte hasta Tumopasa y terminamos en Ixiamas. Realmente es un departamento que tiene 32 pisos ecológicos. Realmente tenemos unas oportunidades increíbles de inversión y potenciales. Para cumplir el anhelo de los paseños, se tiene previsto invertir por lo menos 100 mil millones de dólares para la implementación de proyectos en diferentes rubros, priorizando la sostenibilidad y el enfoque metropolitano para el desarrollo de todo el departamento y no de manera aislada. Hemos visto café, miel, azúcar, arroz, soya en el departamento de La Paz. El tema de cítricos en la zona del Caranavi. En Palos Blancos te dicen el potencial que tiene la palta. La palta es un negocio millonario en el Perú. Ni qué decir de México y otras latitudes. Lo más interesante es que la gente que quiere ver estas inversiones justamente tiene una transversal, que es la sostenibilidad. Cómo trabajas en áreas de cítricos para no degradar la tierra. Cómo trabajas en áreas de agricultura para no degradar la tierra. Y hay las tecnologías y hay el conocimiento. No podemos pensar solamente en una La Paz independiente. Esta La Paz tiene que estar conectada. Y obviamente acá no se lo puede hacer solos. Esto tiene que ser a través de una alianza público-privada. Y estamos hablando de más o menos 100 mil millones de dólares en el transcurso de los próximos 10 años. Otro rubro que puede ser bien aprovechado no solo por los inversionistas sino también por las poblaciones es el turismo, que ofrece grandes posibilidades para su desarrollo. Y si vas más al norte, tienes iniciativas turísticas potenciales. Tienes el Rincón del Tigre, tienes cajones en Caranavi. Y si sigues siendo al norte, ya llegas prácticamente al Mamoré, llegas al Renavaque, llegas al Madidi. Sí, del norte pues hay mucho potencial, pero sobre todo yo diría, yo apostaría al turismo. También hay fuente de alimentos, de frutas. O sea, el norte tiene un enorme potencial, pero requiere de carreteras, de muchísima inversión en infraestructura y requiere de sostenibilidad de esos proyectos. El sector privado solo no lo va a poder hacer. Entonces pasa por crear un clúster turístico o gastronómico en esa región. En resumen, el norte de La Paz puede convertirse en el equilibrio productivo para el departamento y proyectar una oferta diversificada y competitiva para los mercados internos e internacionales.